¿Qué tal amigos de Tech & More? Bienvenidos a este nuevo podcast, este nuevo episodio en el número 6, con un gran invitado que estoy muy seguro que ya lo deben conocer, tenemos aquí al gran Shark Latan, así que amigo preséntate por favor. Elena, pues antes que nada Omar muchas gracias por haberme invitado a este podcast y pues nada, a ver qué nos tiene de interesante con algunas preguntas imagino, ¿verdad? Sí, 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 en este podcast amigos vamos a hablar de Hackintosh, yo creo que muchos de ustedes tienen idea de qué es, pero también estoy seguro que muchos de ustedes no tienen ni la menor idea de qué es o tal vez ni siquiera sabían que pueden tener macOS en su PC, pero pues aquí tenemos un experto, así que bueno primero que nada quiero que nos digas pues preséntate un poco, dinos tu nombre y prácticamente a qué te dedicas además de estar en la comunidad del jailbreak. Bueno pues para los que no me conocen, ya no me conocen, ya no me conocen, mi nombre es Luis, Luis Martín, soy ingeniero en sistemas, trabajo en una empresa privada, dando mantenimiento al equipo de cómputo, y no puedo decir nombres, bueno principalmente lo que pues me dedico a lo que es desde hace años en el mundo de lo que es el cómputo, desde lo que es hasta el diseño hasta el final, ¿no? O sea reparar equipo móvil, teléfono, he pasado muchas cosas en este mundo, y pues hace unos años empecé a lo que es el canal de YouTube, incluso muy nuevo, incluso creo que empecé, creo que después que tú Omar con tu nuevo canal, ¿verdad? Sí, 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 más o menos, pero creo que ya le estás empezando a dar como más soporte, ¿no? Porque creo que sí has dejado como de subir un poco videos, pero ya le vas metiendo otra vez. El problema es que pareciera que no, pero es el tiempo, ahorita por ejemplo ya tengo la locación donde poder grabar, pero no es lo mismo cuando tienes una familia grande y todos hablando, etcétera, hay que hacerse el espacio, ¿no? Para grabar, ahorita ya por ejemplo, ahorita puedo estar aquí y pasan autos que no se escuchan aquí, ya con buen equipo, ¿no? Entonces sí es a veces complicado, imagino que tú pasarás por lo mismo. Sí, sí, de hecho, bueno antes era un poquito más, pero mis vecinos tienen perros, entonces de repente como que pasa alguien afuera y ladran y ladran y yo grabando o algo así, incluso antes tenía vecinos que tenían un bebé y lloraba y yo así de no, pues a ver a qué hora grabo, pero pues ya con este micrófono es mucho más fácil y la verdad, tú tienes el mismo, el Yeti, nada más que no sé qué color sea. Es negro. Ah, pues igual, vientos, ahí gemelos nuestros Yeti. Así que, pues bueno, hablemos de Hackintosh. Para empezar, ¿qué es Hackintosh? Explícanos qué es prácticamente. Bueno, antes que nada aclarar que no soy un experto de Hackintosh, sí conozco el mundo, sí, porque me van a beso a ver ahí ya casi los comentarios. Bueno, sí, tal vez experto no es la palabra, pero sabes del tema y mucho más que yo, es por eso también que te pedí si podrías estar aquí para explicarnos y darnos cátedra, porque realmente yo tampoco sé mucho. Tengo idea de qué es, pero siento que me vas a dar más información y pues todos necesitamos esa información. Ok, de acuerdo. Mira, un Hackintosh, su nombre dice, es un ordenador o una computadora que tiene similares características a lo que es un Mac. Sabemos que las Mac actualmente tienen un procesador Intel, tienen un chipset, por ejemplo, H61, etc. Me estoy inventando los nombres, no recuerdo alguno. Dale, dale. Por ejemplo, tiene un tipo de conexión USB, etc. Entonces, como ya son prácticamente igual a una computadora, el único detalle es como las estructuras, ¿no? O sea, las estructuras que se compone o cómo se, cómo se autoconoce el sistema operativo. En Windows o las computadoras normales tenemos lo que es el ACPI, que serían los reconocer, reconocer los componentes, el chipset, las tarjetas PCI Express, etc. Entonces, el Mac lo conoce de otra manera o tiene otro tipo de estructura. Entonces, el Hackintosh es engañar a Mac OS, por eso es el Hackintosh, engañar a Mac OS que se esté ejecutando en una Mac. Para eso, lo que hace, esto es debido a un boot, a un bookloader que hace, modifica, por ejemplo, digamos, tienes Intel tal y hace el cambio en línea o en el arranque para que Mac OS lo reconozca como otro componente que sí soporta. Entonces, eso es, por eso es el término de Hackintosh. Ok, ok. ¿Podría decirse que es prácticamente un tipo jailbreak para Mac OS? ¿Algo así similar? No es, no es un jailbreak porque en realidad Mac OS no se está hackeando, simplemente estás engañando desde la, desde el inicio del sistema, ¿no? O sea, se estás haciéndole creer que está agotando. Ah, ok, ya, ya, ya. Un X, cosa. Sí, es como cuando engañabas al teléfono, ¿no? O sea, que le decías que era. Sí, 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 sí. Le agregas funciones extra, como el, el Fluid, que ya ves que la interfaz del, del iPhone X en un iPhone 6. Cierto. Sí, sí, sí. Es exactamente algo parecido a eso. Ah, ok, ok, ya tengo entonces más idea de cómo es realmente lo que es Hackintosh. Ok, ahora, algo importante que también yo creo muchos, tal vez por temores, es, es, es legal hacer eso, o sea, hay algún, no sé, alguna restricción legal, o algo así, o realmente no hay como ningún problema. Por ejemplo, me refiero igual a también, aparte de que sea legal o no, si hay algún error, hay forma de tener Windows sin ningún problema, o se puede tener los dos sistemas operativos, no sé, tú dime. Bueno, mira, yo empecé con lo que, para eso te, lo que yo empecé hace aproximadamente como por el 2000, estoy hablando como por el 2007, instalar Mac OS, incluso creo porque la primera versión que instalé fue Snow Leopard, en una computadora o una laptop. Ok. El primer error que me di cuenta es que, por ejemplo, yo como usuario, lo que trato de hacer es tener, querer tener los dos sistemas operativos, de plano, pasarme directamente a Mac OS, ¿no? Y el error ahí radica en que no podemos, o bien, compramos un Caddy, o sea, lo que es una unidad para poder meter un segundo disco duro en una laptop, o instalarlo completamente solo en un disco duro, o sea, si es su computadora de escritorio, como la que tengo acá atrás. Ok, ok. Eso es para evitar, porque como es la primera vez, si es la primera vez que lo vas a instalar, vas a tener errores, siempre vas a tener errores, algo no te va a funcionar, vas a tener que a veces que reinstalar lo que es el sistema, entonces imagínate que tengas todos tus archivos, tu tarea ahorita que estamos en cuarentena, ¿no? Y le doy cuello a todos los archivos y, ay, ¿qué pasó? Una misión suicida prácticamente. Sí, o sea, lo primero es si puedes tener un dual boot, pero honestamente lo que yo recomiendo, e incluso lo vas a ver en algunos lugares, es tenerlo pero en discos separados, no en el mismo disco. Ok, ok. Se podría en un disco duro externo, ¿no? También yo creo. Sí se puede en un disco duro externo, este, yo no lo había intentado, alguna vez que lo intenté hace algún tiempo, no me funcionó, pero el que lo hizo fue el Busted, Hard Busted. Ya, 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 sí, sí. Él lo hizo con un adaptador USB de un disco duro, ¿no? O sea, lo que es el escuche donde metes el disco y lo conectó por USB. Obviamente tenía una menor lectura, porque pues el USB es, la velocidad no es adecuada, ¿no? Sí, no es la misma que directamente. Así es, pero puedes, puedes hacerlo funcionar, pero no le veo, creo que la lógica de hacerlo, tenerlo ahí conectado, porque cualquier cosa lo desconectas y adiós. Sí, y muere todo lo que estuvieras haciendo. Ok, ok, y prácticamente no es ilegal, o sí, no creo que haya algún problema. Mira, aquí radica algo que está entre una línea muy delgada. Mac, o lo que es Apple, te da licencia para utilizar el producto, una licencia de usuario para utilizar el producto en Mac, o sea, no en Windows, pero aquí viene algo muy holgado, que Windows te da la licencia para que utilices tu producto en una computadora, no en un Mac. Ok. Entonces, estamos como que en una, entonces hay algo ahí, sabemos que podemos instalar Windows en una Mac, o en el Bootcamp, ¿no? Sí, incluso máquina virtual. Entonces, es lo mismo. Sí, hay proyectos de código abierto, como está OpenCore, son los gestores de arranque, para que entres un poco en el tema. Sí, sí, sí. Hay uno que se llama OpenCore, hay uno muy antiguo que se llamaba Chameleon, o Camaleón, en español. Ah, sí, recuerdo, es un poco el nombre. Ok, era un, uno verde, como tenía una risa media, un poco guasona, y en los ojos se sabe cómo son los Camaleones, ¿no? Sí. Y hay otro que se llama Clover, el Trevola, esos proyectos han sido lo que son código abierto y no han tenido ningún problema, o sea, ellos son principalmente, son los que hacen que el ordenador puede ejecutarlo. Si esas empresas no han tenido ningún problema, creo que tú como usuario no deberías tener ningún problema. Yo, inclusive, yo tengo un Hackintosh, pero algo sí es aconsejable, eso es para uso personal, no es que yo voy a dedicarme a hacer como que un Hackintosh y los voy a vender a mis amigos, ¿no? O me voy a poner una empresa que voy a, voy a armar equipos con componentes compatibles, ya preensamblado y instalado, porque si eso sí es ilegal. Sí, 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 sí. Sí, prácticamente distribuir software en hardware que no está permitido, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Yo siento que es prácticamente como cuando le metes Windows a la Mac y como que vas a una iShop, te van a decir, no, pues estás loco, ¿no? Como de la soporte. Así es. Ok, ok, ya le voy a ir agarrando más de esa onda del Hackintosh. Bien, bien, bien. Algo, por ejemplo, yo que soy usuario de Mac ya desde hace un par de años, me gustaría saber si tú que tienes Hackintosh ahorita es exactamente la misma experiencia, o sea, puedes usar iMessage, puedes usar FaceTime, AirDrop, porque, por ejemplo, yo siendo usuario de Mac, sí me gustaría en algún momento comprar una PC y por qué no instalar, obviamente, Windows, pero también hacer Hackintosh por simple curiosidad, pero sí me gustaría saber si realmente se podría usar AirDrop o algo así, porque esa es algo, una función nativa de Apple, por así decirlo, que uso bastante, de transferir archivos de iPhone a Mac o de la Mac al iPhone o del iPad y así. Entonces, ¿es como la misma experiencia o sí cambia? Bueno, aquí viene un detalle algo certero y te lo comento para la experiencia que van a tener muchos usuarios o lo que ya lo hayan hecho y se quejan de que un Hackintosh no funciona o no sirve, ¿no? A diferencia de que tenemos Windows que podemos comprar o ir a la tiendita de piezas o la plaza de la tecnología en cualquier ciudad aquí en México, ¿no? Comprar una tarjeta inalámbrica y que nada más le vamos a conectar a Windows y va a funcionar, ok, en Mac no es así, sabes que Mac es un poco más cerrado y las piezas que ellos tienen dentro de su Mac tienen que dar la aprobación y ellos son los que hacen su driver. Ok, con respecto a esto, sí puedes tener lo que es AirDrop, puedes tener lo que es FaceTime, iMessage y todo lo que conlleva el Mac oficialmente, pero por ejemplo con la parte de AirDrop te puedes encontrar que necesitas una tarjeta compatible, aquí es donde entra de que hay las tarjetas que hace algunos años se veían las tarjetas ateros y ya casi todas las Mac tienen una tarjeta Brockton, de la marca Brockton, ¿no? Ok. Entonces son ciertos modelos que son soportados, tú los conectas y te la vas a detectar como si fuera una Mac, o sea, usas BlueCam Play, funciona sin instalar nada, pero necesitas esta pieza en específico, o sea, unos modelos que son muy reducidos y como lo hice, no sé si ya vieron o viste mi video anterior, en esta parte es que algunos usuarios o empresas o no sé, estas piezas como son ciertos modelos les suben el precio, aquí por ejemplo en México te puedes encontrar una tarjeta compatible que sea de, o sea, el modelo compatible de una Brockton son hasta en 7 mil pesos, están uff, caras, o sea, están caras, las puedes conseguir por Ebay, por Aliexpress, obviamente yo no he comprado en esas tiendas, hay personas que se han comprado y dan ciertas garantías, ¿no? e incluso creo que compré, traté de comprar una, pero me dijo que por la pandemia y eso no pudo mandarla, me estaba cobrando como 4 dólares más, pero dije no, ya era externo, o sea, ya no era dentro de la misma plataforma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya no me arriesgué y digo, no, mejor cancela y me regresaron el dinero, o sea, no perdí el dinero, pero. Ah, perfecto. O sea, ahí hasta eso, hasta cierto punto llegué a comprar, tuvieron mi dinero, pero me lo regresaron, o sea, no perdí, ¿no? Sí, como que, ah, estuvo bien, o sea, no perdí. Estaba, la vi en aproximadamente lo que eran como 60 dólares, es algo elevado el precio, la verdad. Sí, bastante, creo, ¿no? Sí, pero era, pues prácticamente nada más conectar, no, pero era más barato que conseguirlo en Mercado Libre, ¿no? Sí, en Mercado Libre te sacan los ojos. Sí, he visto cosas ahí, sí, que le suben demasiado el precio realmente, cuando realmente no cuesta tan caro. Así es, esa parte te digo, esa es en la tarjeta Wi-Fi, para que tú tengas el eardrop y el handoff funcionando completamente. Ajá. En cuestión de que de iMessage, de FaceTime, puede ser que tengas problemas, pero es por parte de configuración, o sea, no es de como que ya lo voy a instalar y todo me va a funcionar, a veces necesita parches. Ah, ok, ok. Ok. Necesita parches y dependiendo también del hardware, o sea, por eso, por ejemplo, hay guías de compradores, si tú vas y tú te puedes encontrar en Tony Mac, lo puedes encontrar en Hackintoshers, te lo puedes encontrar en OX86, hay muchas páginas donde te dicen guías de compradores, que es que tú compras equipo, o te dicen, estas son las que tienen soporte, o mejor soporte de tales piezas, y compras ya lo que es tarjeta madre, procesador, una Wi-Fi, y ellos ya te casi te dicen, bueno, como nosotros ya probamos esto, aquí está la configuración que vas ocupando, o sea, no tienes que hacer nada, simplemente comprar, o sea, hay muchas guías, mucho mejor. Ahorita, por ejemplo, te comento, yo tenía lo que era High Sierra en esta computadora, en la que estás viendo otra vez, o medio CV, por el blur. Sí, por el blur. Tenía High Sierra, pero por detalles de mi tarjeta de video, era una Nvidia 960, entonces para Mojave no había, no hay como que soporte para esa tarjeta, ya dejó de poxoleta en macOS, entonces acabo de adquirir una RX 580, que es soporte nativo, o sea, es soporte nativo en una Mac, no tienes que instalar nada, nada más la conectas y funciona. Y ya. Funciona, o sea, así de simple. Entonces ya actualicé a Mojave, y sin detalle, no voy a actualizar a Catalina, porque incluso yo que tengo una Mac, no actualizo a Catalina. No, y de hecho esta Mac que yo tengo venía pues de fábrica con Catalina, y pues más o menos, la verdad a veces sí como que me desespera, pero es igual porque ya necesito restaurarla, necesito formatearla, borrarla y dejarla como nueva para que vaya otra vez fluido, pero a ver cómo va igual con Big Sur. Sí, a veces las personas, por ejemplo, no dicen, no quiero el último sistema, no siempre es el último, ni los usuarios que llegamos a tener una Mac, actualizamos a Catalina, incluso pregúntale al profe, a Yona o cualquier otro usuario, te va a decir, Catalina no subas, quédate en Mojave cuando mucho, o quédate en Jalcia. O sea, nunca quieras tener el último sistema operativo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo esta la cambié simplemente por detalles de actualizar mi hardware, ¿no? Porque es una tarjeta de hace cuatro años, y el rendimiento, si te das cuenta, es como más para gamer y edición de vídeo y algunas otras cosas, tareas, entonces sí necesitaba cambiarla o actualizarla. Ok, ok, sí está bien. Pero entonces, en cuanto a experiencia, por ejemplo, ¿se te llega a trabar o algo por el estilo, a frisear? Mira, en mi experiencia, yo tengo, no sé si te doy más o menos qué hardware yo tengo. Ok, sí. Mira, tengo una tarjeta madre, es una B450 de MSI, Pro Carbon AC, que tiene Wi-Fi integrado, esa es la tarjeta madre. Tengo un procesador Ryzen, de Ryzen 5, 2600X, es un Ryzen 2, o sea, es un Ryzen, no es un Intel, o sea, imagínense correr un Hackintosh en un Intel. Nunca han visto una Mac con Intel, digo, con Ryzen, ¿verdad? Con Ryzen, sí. No he tenido detalles de inestabilidad, tal vez sí algunos detalles, como por ejemplo, es una computadora de escritorio, no tengo problemas porque no la hiverno, no la pongo a suspender ni nada, por decirlo. Si la enciendo es porque la voy a ocupar y si la dejo ahí es porque voy nada más un rato, ¿no? No es como para que quiero que se suspenda. Sí, sí, sí. En usuarios que tengan un Intel incluso pueden tener problemas con hibernación, con la suspensión, o sea, esto es de ley, puedes tener esos problemas. O sea, no es de como que la voy a cerrar y me voy, no te va a funcionar, puede ser que la abras un Hackintosh y el sistema se te reinició o no enciende y tienes que reiniciar la forzada. Ok. Esa es la parte, ¿no? O sea, usuarios de Mac me imagino que tú también la has apagado o además la cierras y al día siguiente la ocupas, o dentro de tres días. Sí. Es una ventaja, ¿no? Pero actualmente con los discos SSD no es necesario, diría yo, ¿no? Exacto, sí, de hecho. De ahí en fuera, creo que el único problema que he tenido es con la paquetería de Adobe, de Adobe, porque Adobe está hecho para funcionar con Intel y ocupa unas tecnologías, dos tecnologías en realidad, que tienen los procesadores Intel y pues Ryzen obviamente no los tiene. Sí, entonces es simplemente como que escribir, la verdad, es escribir dos comandos, que los buscas ahí en GitHub o en Google los encuentras y te elimina esos dos variables que va a ocupar para que ya no te dé errores. Ah, perfecto. En Photoshop. No es complicado realmente. O sea, no es complicado, más bien lo complicado es atreverte a buscarlo, ¿no? Si ya estás ahí, pues ya nada más pica en buscarlo. Más que hoy en día todo quiere en fácil, rápido y gratis. Ah, esos son otros temas. Pero bueno, como tal. Estabilidad, rendimiento, nada, o sea, no lo puedo comparar con una Mac muy real o con una Mac de similares características, porque yo te cuento, mi Mac es una MacBook del 2012. Entonces, no es el último modelo, es un Intel de un i5 de sexta generación, comparado con la última gama de Ryzen, por ejemplo. Entonces, tiene más núcleos, más hilos. Sí, ya es diferencia. Ya es diferencia, entonces. Pero lo que sí he hecho por ahí en Twitter, compartí, y tal vez ahorita te lo pases por acá para que lo dejes ahí en la descripción. Lo que es, hice un benchmark a esta computadora y las similares características que yo tendría en cuestión de hilos, core y memoria RAM, es a una MacBook Pro del 2017. O sea, no, estamos hablando de una MacBook Pro. No, no es una MacBook Pro, es una Mac Pro del 2017. O sea, ya estamos en grandes ligas. Ya, 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 ya es diferente. Ya tengo lo que es el rendimiento, un pequeño, un punto, más que lo que es la madre. O sea, ahí se fue de otro lado. Pero que entonces tu Hackintosh es hasta más poderosa que mi MacBook Pro. De la 2017. Sí, porque, bueno, la mía es MacBook Pro 2018. Sí, de la que más poderosa de la Mac Pro, o sea, la de escritorio. Sí, no, 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 está cañón. Está cañón, entonces. El rendimiento está bastante, bastante bueno. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones en experiencia de rendimiento? En experiencia de rendimiento le doy al 10, o sea, no he tenido problema. De verdad. Corre mejor que Windows. Ah, eso ya es hasta, no sé, irónico, ¿no? Que mejor un sistema operativo de Mac corra mejor en PC que el mismo Windows. Pues ya prácticamente para terminar con esto de Hackintosh, más o menos, ¿qué presupuesto y como unas características como bases para que tengas una experiencia buena? Porque la tuya pues tiene características bastante fuertes, pero alguien como que quiera adentrarse, por ejemplo yo, ¿qué, una buena PC que tendría que armar más o menos como cuánto dinero necesitaría para armar una buena? Que me pueda correr muy bien Mac OS. Mira, aproximadamente ya en los podcast que hemos estado haciendo aproximadamente son como 350 dólares. Ah, es cierto, que decías que... El hashtag 350. Sí, y que en vez del iPhone SE 2, ¿no? El 2020, mejor una de esas. Así es. No inventes, la verdad, la verdad es económico hasta cierto punto porque una Mac es carísima ya, son muy caras. Y las especificaciones bases son basura realmente. No son tanto basura, fíjate que lo único que yo defiendo de Mac es su batería, o sea, la batería. Sí, la verdad, sí. O sea, no hay marca que lo supere en batería. Esta Mac, te estoy hablando que la que yo tengo es usada, o sea, la compré ya de uso, de segunda mano. Y me dura cuatro horas la batería. En una computadora. Yo, de Windows que he comprado de primera mano, a los seis meses ya nada más me dura media hora la batería o diez minutos. O sea, y yo siendo el único dueño, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ahí también ayuda el hecho de que pues Apple hace el software para su hardware. Imagínate ahora con los Apple Silicon, con su propio procesador, va a estar más cañón, yo creo, ¿no? Sí, incluso a eso va, eso es lo que se trata el Silicon. El rendimiento total. El rendimiento, más bien optimizar o bajo consumo, ¿no? Incluso creo que las MacBook o las Mac Pro, no creo que dejen actualmente de sacar lo que son Intel o algún procesador superior. No creo que vayan a meter lo que es Silicon porque está más basado a lo que es rendimiento y consumo de energía, ¿no? O sea, un consumo de energía traducido. Si en las laptops todavía. Si en las laptops sí lo van a sacar, no sé si en las de escritorio, ojalá y veamos algo. Pues tal vez sí, ¿no? Tal vez son dos opciones. Por Apple un procesador así de esos bestias que consuman energía así. Y pues, mira, solamente yo les puedo decir a alguien que tenga un equipo con respecto a si ya tienes una computadora, no te vayas de una a instalar. Si tienes una laptop de Windows, no te vayas de cabeza a instalar Windows o Mac o hacer un Hackintosh. Primero, revisa Google, revisa tu modelo de computadora. Es tu computadora, tú dejes saber qué procesador tiene, qué tarjeta de video tiene, qué chipset, qué audio, o sea, todos esos componentes. Incluso el modelo del display, porque hasta en eso puedes tener soporte de lo que es tu tarjeta de video y todo. Pero el display que tiene tu modelo es baja calidad y no soporta alguna resolución muy grande en Mac OS. O sea, puedes tener nada más resolución 800 por 600. Tienes aceleración gráfica, tienes todo, puedes jugar, puedes hacer edición de video y todo. Pero el monitor o el display no es el mejor y no tiene una resolución muy buena en Mac OS. Entonces hay cosas. Pues pueden buscar en los foros el modelo y a veces hay personas que ya vi intentaron y dijeron, aquí está mi configuración. Ahí tienes un punto de partida. Ok, ok. Y entonces un precio base aproximado a 350 dólares. 350 dólares. Incluso esta, si no lo recuerdo mal, me salió un poco más barata. Si alguien quiere, tiene las posibilidades de comprar ahorita lo que es en los próximos dos meses, van a bajar los precios de los equipos de cómputo. Están por salir los nuevos Intel, están por salir los nuevos Ryzen, están por salir las nuevas tarjetas o las GPU y Nvidia, las nuevas de AMD. O sea, ahorita todo va a bajar de precio. Sí, sí, sí. Esto, por ejemplo, un estimado para que más o menos te des una idea de cuándo yo compré esto, que fue a principios o a finales del año pasado. Mi tarjeta madre costaba aproximadamente como 5,500 pesos. Uf. O sea, carísima, yo no lo hubiera comprado, pero esperé lo que fueron las ofertas del Buen Fin. Sí. Y me salió en 2,500 pesos. Ah. Estaba aproximadamente como en, también aproximadamente como 5,500 más o menos. Uf. Lo compré en 2,000, o sea. No, bastante, bastante bien. O sea, hay que buscar, no es nada más que, ah, yo me voy a aventar y voy a comprar esto, sí. Es buscar precio, cazar precios. Buscar buena promoción, ¿no? Sí, o sea. En todo el equipo. Visitar, no sé, Mercado Libre, yo compro el Mercado Libre en Amazon, incluso en páginas que hay locales, por ejemplo. Ajá. Y a veces hay, o incluso yo, te comento, como soy de este, técnico, tengo mi distribuidor, que me da precio de mayorista, nada más tengo que pagar el IVA, ¿no? Aún mejor. Y hay una, no, eso es lo peor que yo busqué, por ejemplo, en PC, en PC Digital y algunas otras marcas, o algunas páginas, y me salían algunas cosas más baratos que con mi distribuidor, o sea, más barato que mi distribuidor. De verdad. Y aproveché, dije, no, pues esto no lo compro aquí, no compro acá, o sea, es cazar precios, ahorrar lo más que se pueda. Sí, 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 sí. Sí, sí, es andar buscando bien y ya que se tenga la mejor oferta, comprarlo sin pensarlo e ir armando todo poco a poco. Así es, lo único que, si son nuevos o lo que son en armando computadoras, lo único que si quieren ahorrar en algo, no ahorren nunca en procesador, nunca ahorren en tarjeta de IVA. Ahorren si van a ahorrar algo, van a ser en la tarjeta madre, la tarjeta madre no te va a dar mayor rendimiento. Lo único que te da una tarjeta madre es mayores puertos de conexión, que puede ser actualizable, que puede ser overclock en el procesador, pero si eres un usuario normal que no va a ser overclock, nada más lo va a instalar y no sabes ni utilizar el overclock, no ahorres. Eso que te ahorras en la tarjeta madre te puede servir para unos 8 GB más de RAM y ahí está el secreto. Cool, 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 cool. Y ahorita se me ocurrió otra pequeña pregunta. Con esto que Apple va a hacer de sus propios procesadores, ¿crees que cuando ya hayan hecho la transición completa sea igual así? Bueno, no es tan sencillo, pero es prácticamente sencillo poner macOS en una PC. ¿Sea igual o sea ya, no sé, haya alguna restricción más fuerte todavía con esto de sus propios procesadores? Bueno, mira, eso ya lo vimos en iOS. Recordarás que en iOS teníamos los 32 y 64 BIOS, ¿no? Ya 32 desapareció del código y ya nada más los dispositivos no tenemos en el 30 y 64 BIOS. O sea, fue una transición de dos o tres años, ¿no? Que ya desapareció completamente el código. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, ahorita acaba de salir una Mac, por ejemplo, la iMac que trae un procesador Intel. Ah, sí, sí. Entonces, esto, hasta que esa iMac, o el último equipo, si es que llega a sacar otro equipo que tenga un procesador Intel, a partir de allí, cuando ese equipo deje de tener soporte de actualizaciones, entonces, vamos, puede ser unos ocho años, por ejemplo, la MacBook 12 acaba de dejar de tener espacio, ¿no? O sea, fueron aproximadamente unos ocho años. Esa es otra ventaja, ¿no? ¿Crees de tener Mac? Que el soporte, al igual que en iPhone, es bastante bueno con el sistema operativo, el soporte. Pues sí, en Windows, aunque en Windows lo podemos instalar siempre y cuando tengamos procesador, ¿no? Sí, buena este hardware también. Pero no te duran tanto. Sí, exacto. Pues entonces, tu pregunta nada más es, cuando salga Apple, deje de estar sacando equipos Intel, así que entonces vamos a dejar de tener soporte y vamos a, hasta ese último equipo, pierda su soporte, o sea, que ya no reciba actualizaciones, ya no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque recuerda que vamos a dejar de utilizar lo que es la arquitectura de 32 y 64 bits y vamos a migrar a lo que es el sistema ARM. Y pues, a menos que exista un procesador que Intel o AMD se lancen con ARM, pero hasta ahorita no hay. Es difícil, la verdad. Hasta ahorita no hay. Pero, a ver, pues muy bien, la verdad. Muy buena plática, ¿eh? Pues sí, ya es el desahogo, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de un tema interesante, porque sí, yo creo que mucha gente va a aprender bastantes cosas. Yo en lo personal, todo se me hizo muy interesante y pues, darte las gracias, Shark, por estar aquí y aceptarle. La invitación y darnos un poco de cátedra acerca de Hackintosh. Bueno, gracias a ti, Omar, por haberme invitado y es un honor estar aquí contigo. Un gran YouTuber, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo atrás. Lástima que lo que pasó con el anterior canal, pero espero que este canal iba a subir. Sí, 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 yo espero eso. Pues bueno, da tu Twitter, tu canal de YouTube para que te sigan también. Bueno, pues chicos, pues nuevamente gracias, Omar. Mi Twitter es charlatan con N, todas son N. Debería de ser M, es N. Y en Twitter y YouTube. Sí, es que originalmente el nombre era charlatan, tiburón latino, latinoamericano. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Shark. Entonces, pues espero les haya gustado esto, amigos. No olviden suscribirse al canal de Shark, seguirlo en Twitter también, suscribirse al canal, comenten qué les pareció, comenten alguna duda acerca también de Hackintosh que tengan, a pesar de toda la información que ya nos dio Shark. Y pues bueno, si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos hasta el próximo podcast. Bye. Chau.